Ahora que sé que lo amo, me doy cuenta de lo injusta que fue la vida todo este tiempo. Sufrimos mucho. No pensés en el pasado. Eso déjamelo a mí que ya no tengo esperanzas. Vos tenés que sonreírle a la vida. Yo no lo conozco mucho a Catriel, pero conocí a... Conozco desde siempre a su madre. Y sé que él debe ser un ser extraordinario. Lo es. Sí, lo es. Tanto como vos. Y ahora están juntos. Y eso los hace hacer fuertes, poderosos, temibles. Tienen... Tienen un amor. Y eso los hará luchar contra todos. Encontrarás a tu hermano. Y juntos... Harán un mundo mejor. Yo extrañé un milagro. Pronto estaremos con ella. Ella se volvió de mí. No me va a querer más. Tu hermana nunca va a dejar de quererte a ti. Claro, ¿y cómo se va a olvidar de vos? ¿Qué se habla? Yo tampoco. Aunque me lleven bien, pero bien lejos. Yo siempre la voy a querer a mí. Claro que sí. Todos la queremos mucho a ella. Pero yo... Sí, yo sí. ¿Qué pasó? El circo se fue. ¿Cómo lo oye? Cuando estaba llegando la caravana se alejaba. Entonces nos queda nada más que esperar. Aguantar un poquito y después que... Después que... Vamos a salir a buscar un milagro. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. No lo cuento. Anoche... Cuando me di cuenta que él era el hombre de mi vida... Y lo miraba. Lo miraba vigilar el horizonte... Bajo la luz de la luna. Le pedí a Dios... Que nunca lo alejara de mí. Nunca. Y no lo hará... Cuando encuentres a tu hermano. No miren atrás. No busquen culpables. No busquen más justicia que la de estar juntos. Piensen... Que no hay camino más duro... Que el que se hace en soledad. ¿Sabe qué? Usted me ayudó tanto esta noche. Es una buena persona. Sí, una buena persona. Gracias. Ahora que... No sé qué hubiera hecho sin la ayuda de Catriel. Hubiera estado sola, desamparada. Corriendo detrás del circo. Ya te lo dije. Vas a tener más suerte que yo. Toma. Este te va a quedar bien. No, 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 señora. No. Ya, ya, ya. Está bien. No, 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 no. Ahora vamos a ir con resurrección... ...que ya debe tener la tina preparada... ...con agua bien calentita. Cuando tú me lo permita. Quisiera entrar a mi cuarto, madre. Ya nos vamos, Lucía. Le estaba dando a Milagros un camisón y un vestido de Camila para que pueda cambiarse. Tómese su tiempo. Yo puedo esperar. Solo quería irme a dormir y aún no debe ser medianoche. Cuida tu arrogancia, Lucía. Aquí no está tu padre para protegerte. Y no voy a permitir que me faltes el respeto. Sé muy bien que no está mi padre. Todo el tiempo siento su ausencia. Lo que me cuesta aceptar es que tampoco esté mi madre. O por lo menos que no se comporte como tal. Señorita, por favor, no se fastidie con su madre. Hágalo conmigo. La señora lo que intenta es ayudarme. No me fastidio, querida. Ni con usted ni con mi madre. Usted es una pobre princesita en desgracia que perdió su carroza. Y mi madre al fin encontró una hija a quien proteger. Lucía, no sigamos con esta discusión absurda. No soy yo quien la provoca. No importa. De todos modos, tenés que disculparte con Milagros. No he dicho nada que pueda ofenderla. Ha sido descortés. Señora, por favor, en todo caso... No, Milagros, no. Es ella quien te debe sus disculpas. Ay, señora. Lucía, no quiero volver a repetir el bochorno del otro día. Así que, por favor, disculpate con Milagros. Y dije algo que pudiera molestarla. Le pido mis más sinceras disculpas, señorita domadora. Le juro que no ha sido mi intención. ¿Algo más? Espero que duermas bien. Y que mañana... ...veas todo más claramente. Señorita. Señorita. Entiendo que se haya molestado por mi culpa. Pero no lo haga con su mamá. Ella es una buena mujer. No estoy molesta, en absoluto. Se lo puedo asegurar. Quizás le pareció por mi forma de hablar. Pero yo soy así. Y ahora, si no le molesta... ...tengo algo que hacer antes de irme a dormir. Claro. Disculpe, buenas noches. Buenas noches. Lucía. Resurrección. Gracias, pero creo que ya es suficiente y todo eso. Aquí tienen pastelitos, bocadillos de choclo... ...un porrón de cinebra... ...agua... ...un poco de leche... ...y dos patas de cordero azar. Han sido ustedes muy amables. Buenos días. Señora. ¿Nos queríamos despedir de usted? Pero bueno, creíamos que era imprudente despertarla tan temprano. Yo también quería saludarlos. Y pedirles, por favor, que me mantengan informada. Ya vendrán... ...los mejores planes para que le den una mano. No sé cómo agradecerle todo esto, señora. No tenés nada que agradecer. Yo solo te quiero pedir... ...que a su regreso... ...pasen por la esperanza. Quiero saber cómo les fueron las cosas. Suerte, Catriel. Estaré rezando por ustedes. Gracias, María. Nunca olvidaré de todo esto. Que Dios te bendiga, hija. Gracias. 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 Gracias.